Ya, a ver, ¿cómo es Nicole Ramos? Bueno, soy una persona súper confiada, con un carácter un poco fuerte, pero siempre estoy tratando de ser feliz y alegre. Después de la agresión tengo miedo, mis lesiones físicas no me permiten hacer las cosas por mí misma. Necesito ayuda para vestirme, para bañarme, pero ustedes me dejan fuerte y bien parada porque yo siempre me he preocupado por mi salud mental, entonces yo ya tenía la ayuda psicológica previa antes del atentado. Y eso, estoy tratando de asimilar mejor las cosas. Lo más difícil de todo fue decirle a mis hijos lo que me había pasado, porque son niños pequeños, pero hay que decir la verdad. La mamá salió y se topó con gente, con una persona mala, porque hay gente mala en la calle y hay que cuidarse y bueno. Me da mucha vergüenza salir en público con mis moretones y estar en cámaras diciendo lo que me pasó, pero pienso que estoy siendo una herramienta para las chicas que no han podido hablar y tratar de darles apoyo y decirles que hay que hablar y que hay que denunciar. Yo no quería denunciar, pero sentí la presión de hacerlo porque sin la denuncia no se puede hacer nada, pero hay que hacerlo. Hay que hablar, hay que gritar, hay que salir adelante y bueno. Hay Nicole para largo, aquí voy a estar para ayudar a todas las que lo necesitan. Nicole, ¿cierto que necesita ayuda para vestirse? ¿Qué complicaciones físicas está teniendo por las lesiones? Bueno, sí, tengo problemas para vestirme. Mi mamá y mis amigas me tienen que ayudar. No me puedo bañar sola porque el dolor es muy fuerte. Tengo que tomar incluso un analgésico que se llama arcoxia, que es para dolores intensos. Entonces, cuando se me va el efecto de la arcoxia y me pongo a llorar del dolor porque es muy duro, me dieron una golpiza horrible. No es que simplemente me cachetearon. ¿En qué partes? Tengo lesiones en las piernas, en las costillas, que esas son las más dolorosas, en las costillas, en la cadera, en la espalda, en los glúteos, en la cara, en la clavícula. Tengo moretones en todo el cuerpo, soy un mapa. Pero igual, como usted dice, ¿no? Ha tenido un proceso previo psicológico pero eso se la ve de pie. Sí, gracias a que siempre he tratado de cuidar mi salud mental y he tenido terapeutas a lo largo de mi vida para poder manejar mejor las cosas, mis problemas y todo. Eso creo que me ha ayudado bastante a manejar ese tipo de situaciones. Si tener un terapeuta o un psicólogo no es porque estás loco, simplemente hay que cuidar tu salud mental. Así como cuidas tu hígado, tu corazón y todo, necesitas cuidar tu salud mental.